Vamos a hacer como hicimos ayer, vamos a ir trasladando una a una a los ponentes las que nos han ido trasladando para intentar que se puedan responder todas y que participen todos nuestros invitados. La primera pregunta es para Ana Rosa. Nos dicen, la luz ultravioleta es dañina para los materiales orgánicos. ¿Estás, Ana? Sí, sí. Vale, te repito. La luz ultravioleta es dañina para los materiales orgánicos y, por tanto, para la mayoría de las obras de arte. ¿Hasta qué punto pueden realmente verse dañadas cuando se aplica la técnica de imagen por fluorescencia de radiación ultravioleta? ¿Se dosifica o evalúa de alguna manera este daño? Bueno, nosotros, como he comentado al principio de la charla, siempre no aplicamos todas las técnicas de forma sistemática a las obras, sino que se razona mucho la petición, pues precisamente también para valorar los beneficios que podemos obtener al aplicarlas respecto a los posibles daños. Entonces, es cierto que, bueno, la radiación ultravioleta no la podemos evaluar y que apenas son unos segundos los que las piezas suelen estar bajo la radiación ultravioleta y luego lo que se estudia es la imagen. Entonces, bueno, yo diría que no tenemos esos instrumentos de valoración y que, al fin y al cabo, sería, bueno, pues considero que si mantiene durante mucho tiempo esa radiación, sí podría a lo mejor valorarse, pero creo que es mínima lo que realmente se pone debajo de las piezas, ¿no? Y lo mismo para el resto de las técnicas, siempre se intenta tener los documentos para poderlos estudiar y a partir de ahí seguir sacando conclusiones, no permanecer mucho tiempo bajo las radiaciones, vamos, ni tampoco nosotros, ¿no? Evidentemente. No sé si he podido contestar más o menos a esa cuestión. Sí, yo creo que sí. Luego tenemos otra pregunta para ti y para Beatriz, que nos hacen conjunta, que nos preguntan que si hay alguna incógnita que no hayáis logrado resolver ni mediante la combinación de técnicas de imagen y otros estudios. O un ejemplo de alguno de los mayores retos que os hayáis encontrado. ¿Empiezas tú, Bea, o...? No se te oye, Beatriz. Actívate el micrófono. Ya está, perdón. Decía que retos, yo creo que para nosotros siempre es un reto cuando asumimos obras de gran formato. Yo creo que es, pues tanto en radiografía como en el resto de técnicas, ¿no? En el instituto se han intervenido obras, retablos o lienzos de gran formato y yo creo que ahí siempre es un reto. Y en cuanto a si hay algo que no hayamos podido descubrir, pues hombre, sí. Teniendo en cuenta además que las técnicas que aplicamos de imagen no caracterizan materiales, pues siempre puede haber algún elemento que necesitemos de nuestros compañeros de análisis de materiales para poder identificarlo. No sé, si se te ocurre, Ana... Bueno, en ese sentido, yo creo que como tú habías comentado antes, la importancia de la interdisciplinaridad, ¿no? Entonces se termina, a veces no se consigue dar con toda la, bueno, la casuística que pueda presentar una pieza, pero el hecho de que los estudios vayan encadenados pues nos da al final mucha más información de la que incluso a veces pensamos que podemos obtener. Los retos, yo recuerdo uno de los retos que creo que para mí, además llevaba poquito tiempo en el Departamento de Estudios Físicos, pues fue la radiografía del Valdaquino de Girona, que está situada como a cinco metros desde el suelo y es compleja, es una radiografía muy compleja, además hay que tener en cuenta, bueno, esa o el retablo de la capilla de Álvaro de Luna, que también se hizo íntegro, y creo que son ese gran formato, dificultad, bueno, pues hay muchas cosas a tener en cuenta cuando te encuentras con obras así y sobre todo cuando estás trabajando fuera del instituto, yo creo que siempre nos gusta por eso mismo también, porque nos plantea un reto al mismo tiempo, pero sí, es difícil y en fin, hay vídeos que podéis encontrar y ver cómo se hicieron esas actuaciones. Muchas gracias, Ana. Tenemos otra pregunta para Alex. Alex, ¿estás? Es que no veo si están todos los panelistas. Estoy, estoy. Vale, te cuento. Nos preguntas, ¿existen familias de microorganismos que se alimenten de materiales plásticos? Y si es así, ¿se alimentan solo de plásticos o también comen otras cosas? Pues a ver, o sea, es que al final nos vamos a dar cuenta con lo difícil que es el tema de los plásticos. O sea, como humanidad, como especie, como parte de este mundo, nuestro principal problema ahora mismo, medioambientalmente, aparte del cambio climático, son los microplásticos. Entonces, eso es una muestra de la gran dificultad para la biodegradación de estos materiales. Entonces, puntualmente que haya alguna especie, pues sí que hay investigaciones que están avanzando hacia la caracterización de nuevas especies o incluso a modificar genéticamente algunas especies de bacterias para que se vuelvan plástico reductoras. Pero eso no es, en general, no son microorganismos habituales en el ambiente. A verlos, lo sabrá seguramente y es muy probable que en la gran diversidad de microorganismos que hay existen, ¿no? Antes, hace décadas, se pensaba que en el fondo más profundo del mar no había vida y se encontró en los géiseres a tantas temperaturas no había vida y se han encontrado microorganismos que vivan en esas condiciones. Y sí que hay investigaciones que dicen que hay microorganismos que son capaces de degradar el plástico. Pero no es, por desgracia, no es lo habitual y para muestra es ese gran reto de los microplásticos que tenemos como planeta. O sea, entonces, por eso, ¿no? Ayer la exposición, creo que fue de Cristina, de plásticos, o sea, fue maravillosa lo difícil que es la conservación de los plásticos y principalmente por esa migración de compuestos, por esa expulsión de sustancias altamente tóxicas, por esas degradaciones intrínsecas de estos materiales. Por eso, el biodeterioro no es uno de sus problemas y ya pensándolo para su desaparición del planeta, pues el ejemplo de los microplásticos es como bastante ilustrativo de ese gran problema que es el que no se degrade o que no haya microorganismos en general que puedan hacerse cargo, por así decirlo, de esa basura nuestra, ¿no? De esa carga. Sí, o sea, me encantaría decirte que sí porque seguramente sería la solución a muchos de nuestros males como humanidad, ya digo, sí que hay investigaciones precisamente que lo que buscan es intentar generar mediante modificaciones genéticas o encontrar esas especies que están en no sé qué contexto, que crece y que degrada el plástico para intentar utilizarlo pues en la gestión de residuos, pero al final son cosas muy puntuales y de momento muy experimentales, por lo tanto, dejemos de utilizar plásticos. Vale, gracias, Alex. Luego ahora vamos a pasar a Cristina, tenemos una pregunta para ella que nos dicen, ¿en la restauración estructural soléis trabajar con carpinteros o son intervenciones hechas por el mismo restaurador? Hombre, vamos a ver, prácticamente siempre el restaurador tiene que dominar las técnicas, ¿no? Saber trabajar todas estas técnicas, pero en ocasiones se puede colaborar cuando hay a veces elementos de mayor envergadura, operaciones de mayor envergadura se puede contar con un evanista, pero el restaurador de muebles tiene que conocer dominar las técnicas. Y luego otra cosa, si se cuenta con otra persona que para el trabajo, pues claro, hay que saber dirigirlo, que esa es otra, ¿no? O sea, hay que saber perfectamente lo que quieres, la intervención que tienes que llevar a cabo y cómo se tiene que llevar a cabo, o sea, tienes que conocer tú la intervención para poder encargarse la otra persona, ¿no? Hacer el trabajo, la colaboración. Pero en la mayor parte de los casos, vamos, pues es importante que se hagan por lo menos los trabajos básicos de restauración. Gracias, Cristina. Berta, nos preguntan, ¿la utilización de laca y polvo de oro o plata sobre los herrajes causa alguna corrosión particular sobre ellos? ¿Influye en su conservación, para bien o para mal? No, al revés. Bueno, sí, lo que estás diciendo al final, les influye para bien porque los protege, los protege totalmente del medioambiente. Han sido intervenciones incorrectas de limpieza las que han perjudicado a la laca y han perjudicado, y eso ha hecho que los metales se vean perjudicados. Bien, aprovecho, porque nos dicen que por favor nos cuentes la anécdota de la limpieza con productos. Estoy segura de que Alicia sabía lo que iba a contar. Bueno, fue el momento del despliegue de todas las arquetas porque venía Yamasita, un investigador de la Universidad de Tobunque, y una compañera de la que yo no soy capaz de decir el nombre. Ya os digo que lo de mi japonés fluido es fatal. Entonces, desplegamos todas las arquetas en el Archivo General de Navarra, que amablemente nos dejaron los espacios, y entonces íbamos viéndolas, Alicia veía lacas, pero yo veía metales, pero Alicia también tiene ojos de restauradora y yo iba por todas las lacas. ¡Buah, Sidol! ¡Buah, Sidol! Restos del producto Sidol. ¡Buah, Sidol! Y se nos acerca Yamasita, que casi no nos había dado ni cara, porque son como maquinicas, y estaba, venga a trabajar, venga a trabajar, y se nos acerca Yamasita, y cada vez que nos tras decíamos Sidol, él decía Sidol. Pasábamos a otra, Sidol, Sidol, y entonces ya nos dice, viene Yayoi, y le digo, oye, que estamos interactuando, y dice, no, no, lo que pasa es que en japonés Sidol quiere decir peligro. Y entonces, lo que nos tras estábamos diciendo del material, él dijo, sí, peligro, claro, peligro, peligro. Entonces, siempre lo recordamos y nos reímos mucho. No le faltaba razón, no le faltaba razón, la verdad. Pues sí. Bueno, Alicia, te paso una. A ver, ¿habéis encontrado indicios de traslado de la composición a la superficie de las piezas con carácter previo a la aplicación de las láminas e hilos de barniz? Me refiero a dibujo previo o incisiones en la superficie con el diseño decorativo. No, no hemos visto ese tipo de intervención. Yo creo que en los bordes sí que, en aquella de Mendigorría que se veía una pérdida abajo, sí que hay unas marcas que sirven, pues como las que se hacen habitualmente en ibanistería, con una galga que se pasa para que salgan perfectamente perpendiculares en el borde de la arqueta, la parte que luego va a ir como una banda perimetral, pero luego los diseños internos no. Y además en los motivos que aparecen como en espejo, que se puede pensar que igual se pueden hacer en negativo con una plantilla, hemos visto, por lo menos en las que hemos visto nosotras, que son todas a mano alzada. Nos preguntan también que si se pueden ver estas arquetas en algún museo de Navarra o no están expuestas al público. Pues las arquetas estuvieron expuestas en el antiguo montaje del Museo de Ocesano de la Catedral de Pamplona porque están todas las dos conservadas ahí. El museo se remodeló y se cambió totalmente la exposición y en la actualidad, después de esta muestra que se hizo de Nambam, brillo de Japón en Navarra, no están expuestas. Si a alguien le interesa, pidiendo como investigador o como especialista acceder a las piezas en la Catedral de Pamplona, pues se puede conseguir ver, pero no están expuestas al público habitualmente ahora. Bien, volvemos a estudios físicos. Ana, para un taller de restauración, ¿qué material básico puedes recomendar para realizar ultravioleta e infrarrojo? Bueno, me imagino que no sé si será establecer una especie de estudio, ¿no? Estudio con este tipo de... Lo más fácil de conseguir, bueno, los focos no tienen tampoco ningún misterio. ¿De estudiar las técnicas? ¿Perdón? Bueno, pues los focos de Tunsteno, que serían para la fotografía infrarroja, en cualquier casa de fotografía se venden. Yo voy a obviar, dar lo que son marcas y demás, considero que, bueno, pues que de las casas que hay. Y pues lámparas ultravioleta, pues tampoco son difíciles de conseguir. En cualquier... Incluso, bueno, pues yo creo que los restauradores estáis muy acostumbrados también a usarlas y sabéis en qué tipo de sitio se pueden encontrar. El tema de las cámaras son cámaras convencionales, pero para el caso del infrarrojo tendría que tener modificada la parte de los filtros internos del sensor y eso se hace en algunos sitios especializados. Eso hay que hacerlo por profesionales, ¿para qué? Porque vienen filtrados para la zona precisamente del infrarrojo. Y, pues yo creo que son importantes, bueno, las gafas ultravioleta, he dicho que en ese sentido de protección de ultravioleta es fundamental. Hay que evitar exponerse excesivamente, ni los ojos, y bueno, la piel también hay que tener cuidado. Y, bueno, pues faltaría quizás el tema de filtros. Los filtros se consiguen en casos de fotografía también, dependiendo, ¿no? He comentado filtros que cortan lo que es la ultravioleta reflejada o que cortan un poquito más allá. Incluso aquel filtro amarillo que os puse son casas de fotografía o el filtro que corta precisamente, solo deja la zona del infrarrojo, ¿no? Para poder sacar la imagen que necesitamos. Más o menos sería un equipo básico, ¿no? Y luego, pues, bueno, hay que tener en cuenta salas oscuras donde poder trabajar también para aplicar la técnica ultravioleta sobre todo. Vale, muchas gracias, Ana. Pues, otra pregunta para Beatriz. Nos piden que si puedes ampliar información sobre tipologías de piezas que resultan más difíciles de interpretar en radiografía y por qué motivos. Bueno, más que tipologías yo hablaría, como os contaba, de materiales, ¿no? Al final, los materiales que formen la obra y su geometría es lo que más nos va a complicar a la hora de interpretar luego la imagen. Cuanto más compleja sea esa geometría, más se van a superponer las capas y más difícil va a ser de buscar ese contraste, ¿no? Si nos fijamos, la imagen al final, lo que va a tener que tener son una serie de características de calidad que nos posibiliten leerla, entre comillas, ¿no? Como puede ser la resolución, el ruido y la que nos va a dar la información fundamental, que es el contraste. Para eso también va a depender no solo de la pieza, sino de cómo captemos la imagen, ¿no? Si en película lo captamos con una película más rápida, más lenta, si en vez de película usamos un panel digital. Por regla general, los paneles digitales tienen un rango dinámico, una escala de grises mayor que la película, pero a cambio tienen menos resolución. Y por otro lado, si estamos ante piezas o muy gruesas o con materiales con peso atómico muy elevado, más radiopacas, vamos a tener que aplicar tensiones mucho más altas, kilovoltajes más altos, y al aplicar kilovoltajes más altos para poder atravesarlo, vamos a bajar el contraste. Lo que quiero decir es que es un conjunto al final de todo, de la composición de la obra, de los parámetros que apliques y de la geometría, lo que nos va a facilitar o no, que sea más fácil leer la imagen o interpretar una imagen u otra, más que el tipo o la clasificación que hagamos del objeto. Gracias, Bea. Una pregunta para Cristina Ordoñez. Al final de la presentación hacías alusión a los estucos más idóneos y hemos creído entender que desaconsejas el empleo de resinas tipo epoxi de relleno, aunque no sea nombrado explícitamente. Si es así, lo desaconsejas también para pequeñas faltas. Perdona, pero lo estaba... Es que como no sabía, me he puesto a contestarlo aquí, en la balde, estaba escrito, porque no sabía si eran las mismas preguntas. Como he visto dos listados de preguntas, sí. A ver, lo mejor es utilizar los propios estucos que uno se hace en el taller, uno mismo, que además son fáciles de hacer, son económicos y, sobre todo, la ventaja que tiene es que son bastante estables, reversibles, elásticos, siguen los movimientos de la madera y encima estéticamente tú les puedes dar como los haces tú mismo, puedes adaptarlo a cada situación, a cada superficie, con lo cual puedes utilizarlo más denso, menos denso, puedes utilizar un tipo de estuco u otro, puedes darle color, el color necesario. Entonces, siempre, nosotros aconsejamos, siempre utilizamos eso, de toda nuestra vida, desde los inicios de nuestro trabajo no hemos utilizado otros estucos más que esos. Y la prueba es que, bueno, lo negativo de estos estucos lo hemos visto de manera empírica, ¿no? O sea, continuamente te encuentras estucos que, bueno, que tiran de la madera, que no puedes eliminarlos si no es a base de operaciones muy drásticas, muy agresivas, durísimos y luego con unos colores, he puesto algunos ejemplos, ¿no? Un colorido que, bueno, que no tiene nada que ver con la... Y también la estética es muy importante en esto, que no se circunscriben a la galleta, al orificio, sino que se extienden por todo y tal. Entonces, bueno, pues es muy fácil poner un estuco, simplemente estos tres, por ejemplo, que hemos dado son adecuadísimos. El de polvo de madera puedes utilizar distinto polvo de madera, que eso se extrae, nosotros lo extraemos de la máquina, cuando se corta la sierra eléctrica, y luego lo filtramos en un cedazo, y queda un polvo que puedes utilizar de distinto color. O sea, si vas a estucar un mueble de caoba, pues has cortado alguna piececita de caoba y te queda el tono de la caoba. O sea, puedes mezclar los distintos polvos, y con el de carbonato, sulfato cálcico, pues puedes utilizar tierras para darle el colorido adecuado. Y en la acera, pues también puedes colorearla, ¿no? Con lo cual nos parece que es lo más adecuado. Claro, es sencillo de hacer, es barato, tiene todas esas ventajas, sobre todo de conservación, y siempre se añade fungicida para la cola, y bueno, lo buenísimo es eso, que estos estucos son muy reversibles, o sea, son muy reversibles, una vez que se han, porque ya lo veis, al cabo del tiempo, cosas que se han restaurado con estos estucos, los eliminas muy fácilmente. Entonces, eso es nuestro consejo. Lo mismo que aconsejamos el uso de la cola fuerte, porque es muy compatible con la madera, es muy reversible, también es elástica, y sobre todo, bueno, tiene el problema de los microorganismos, pero utilizando un fungicida, pues también se puede resolver. Y realmente, cuando vemos cosas encoladas con otras colas, y tienes que eliminar esa cola para volver a encolar, y te tiras un montón de tiempo, y al final se elimina madera, cuando eliminas el adhesivo, mientras que en la cola animal no pasa eso, o sea, es una ventaja infinita. Vale, gracias. Voy a hacer ahora una pregunta a Alicia. ¿Cómo se endurece el barril de pasto? ¿Por temperatura? ¿Por el paso del tiempo? Se va secando. Es una sustancia que se utiliza, imaginaros una plastilina, que si la dejas sin utilizar, sin manosear, se va quedando más dura, y conforme tú la... Bueno, ellos para empezar a manejarla, la introducen en agua caliente, y al templar se recupera la elasticidad, igual que tú cuando manipulas la plastilina, conforme más la manoseas, más plástica es. Y luego, posteriormente, cuando se endurece al contacto con el aire, es cuando ya se queda totalmente estable. Hay algún estudio que dice que es reversible en temperaturas por encima de 250 grados, que se vuelve a volver blanda, pero no se nos ocurrió probarlo. Seca con el aire. Alicia, tenemos otra pregunta para ti. Nos dicen, ¿hay estudios de caracterización de las maderas utilizadas en el barril de pasto? Sí, se han hecho y están publicados, están accesibles en la red, en el Victorian Albert, y es cedro. Y también en documentación histórica, yo ahora no recuerdo, un manuscrito de 1800, algo de algún viajero por ahí, decía que utilizaban madera de cedro de allá, o bien torneada o bien tallada. Vale, tenemos otra pregunta similar, pero para Cristina, y es, ¿qué criterios se utilizan para la selección de piezas de madera utilizadas en reintegración de elementos estructurales como espivas, por ejemplo? ¿Qué tipo se suelen utilizar? Para las espigas, las espigas, por regla general, a no ser que el mueble esté muy debilitado, la madera que estamos restaurando esté muy frágil, pero en regla general, en condiciones normales, se utilizan espigas de madera más dura que la del mueble en concreto y de allá. La madera de allá es la que más se utiliza. Vale, tenemos alguna más para Alicia. Nos dicen, la pieza que has mostrado por dentro, se dé la madera. ¿Se solían dejar siempre por dentro sin decorar? No siempre. Las que tenemos nosotros sí que están solamente protegidas con esa primera capa transparente de barniz de pasto que utilizan a modo de tapaporos o para uniformizar toda la superficie y proteger la madera. Sí que está cubierta absolutamente toda la superficie como una fase inicial, cubren toda la pieza y luego decoran unas partes y otras las dejan sin decorar, pero sí que hay escritorios, ahora estoy recordando uno del Museo América, otro del Victorian Albert, de la Hispanic Society también, que sí que están decorados por dentro, la tapa por el interior y algún cajón, el interior de los cajones ya no con tanta profusión sí con algún detallito vegetal, pero sí, en algunos casos se decoran y en otros no. Vale, también nos preguntan si hay más piezas en museos de España. De barniz de pasto yo creo que las que más piezas tienen, por lo menos que se conozcan y yo creo que con el tiempo de las que aparecen como piezas no muy hispanas sin más detalles se irá viendo que son, bueno, si pertenecen a la técnica de pasto o no. Yo las que más conozco son las del Museo de América y en el Museo Nacional de Artes Decorativas también tenéis una, lo que pasa que creo que en la ficha de Ceres aparece todavía como Mac. Yo diría que lo hemos corregido pero la verdad es que no lo sé, la tenemos expuesta ahora mismo. Qué bien. Hace medio mes de cuando entonces. Pues hace medio mes le hemos expuesto que hemos renovado la galería de vitrinas de la segunda que os animo a todo el mundo a ir a ver porque hemos sacado bastantes piezas de arte oriental, hemos sacado el barniz de pasto y bueno, creo que merecerá la pena darse un paseo por ella, por la galería y si sí que está ahí yo creo que sí que la tenemos corregida pero bueno, me lo anoto porque a veces se pasan en el día a día. Pues yo creo que ya vamos a ir cerrando ese seminario, os quería agradecer sobre todo a los asistentes que hayáis, bueno, espero que os haya gustado y haya cumplido vuestras expectativas, a los ponentes porque bueno, han sido unas ponencias estupendas y maravillosas que creo que nos han dado una visión bastante global de lo que es la conservación de artes decorativas y diseño, bueno, aparte de la conservación en general porque muchas pautas evidentemente son comunes al resto de tipologías y nada, mucho, poco más que decir, nada, que muchas gracias, yo he disfrutado muchísimo y nada, esperemos que haya una segunda temporada, Cris. Bueno, nada, yo también quiero agradeceros a los ponentes, a los participantes, también a los compañeros del servicio de formación que nos lo han puesto muy fácil y esperemos efectivamente que haya más ediciones, en cualquier caso, esta yo creo que ha salido bien y nosotras estamos contentas y esperemos que vosotros también. Un saludo y nosotras también nosotras de nuevo.